En este video vamos a realizar la secuencia de movimiento número 23 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia de movimiento que estaremos trabajando es A+, B+, C+, D+, y por último A-B-C-D- simultáneo. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por cuatro cilindros de doble efecto, cilindro A, B, C y D. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. En el caso del cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. En el caso del cilindro C tenemos los finales de carrera FCC1 al inicio y FCC2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro D tenemos los finales de carrera FCD1 al inicio y FCD2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de cinco vías dos posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. La válvula del cilindro A posee los solenoides S1 y S2. La válvula del cilindro B posee los solenoides S3 y S4. La válvula del cilindro C posee los solenoides S5 y S6. Y la válvula del cilindro D posee los solenoides S7 y S8. Podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas direccionales se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Con este circuito neumático queremos construir un circuito eléctrico tal que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia de movimiento A+, B+, C+, D+, A-, B-, C-, D-, es decir, que en el primer movimiento se extiende el cilindro A, en el segundo movimiento se extiende el cilindro B, en el tercer movimiento se extiende el cilindro C, en el cuarto movimiento se extiende el cilindro D, y en el quinto movimiento todos los cilindros hacen su retroceso de forma simultánea. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Y esta secuencia de movimiento la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso de este método es escribir la secuencia. Y el segundo paso es separar en pasos aquellos movimientos que se ejecutan de forma simultánea. En este caso tendríamos 5 pasos en total. El primer paso sería A+, el segundo paso sería B+, el tercer paso sería C+, el cuarto paso sería D+, y el quinto paso sería A-, B-, C-, D-, El tercer paso del método paso a paso es escribir en la parte inferior de la secuencia los elementos o condiciones o condiciones que se deben cumplir para poder generar las transiciones de un paso a otro paso, donde estos elementos hacen referencia a pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método paso a paso consiste en escribir en la parte superior de la secuencia de movimiento los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de los pasos, donde estos elementos hacen referencia a relés y solenoides. Debemos tener en cuenta que en el método paso a paso se requiere un relé por cada paso de la secuencia. Y como en esta secuencia tenemos 5 pasos, quiere decir que vamos a requerir 5 relés para poder construir esta secuencia de movimiento. Estos dos pasos del método paso a paso los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición que se debe cumplir para poder empezar el primer paso de la secuencia de movimiento es oprimir el pulsador de arranque, que lo vamos a llamar Start. Este primer paso lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé R1, con el cual vamos a energizar al solenoide S1, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional, en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro A, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. De este modo tenderíamos a más. Para poder pasar del primer paso al segundo paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA2. Este segundo paso lo ejecutaremos por medio de un segundo relé R2, con el cual vamos a energizar a S3, que conmuta esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro B, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Con esto tendríamos el movimiento de extensión del cilindro B. Para pasar del segundo paso al tercer paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA2. Este tercer paso lo ejecutamos por medio de un tercer relé R3, con el cual vamos a energizar al solenoide S5, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro C, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Con esto tendríamos C+. Para pasar del tercer paso al cuarto paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro C haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCC2. Este cuarto paso lo ejecutamos por medio de un cuarto relé R4, con el cual vamos a energizar al solenoide S7, que conmuta esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar la cámara izquierda del cilindro D, mientras que la cámara derecha es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Con esto tendríamos la extensión del cilindro D. Para poder pasar del cuarto al quinto paso se debe cumplir una condición y es que el cilindro D haya quedado totalmente extendido, es decir, que haya tocado al final de carrera FCD2. Este quinto y último paso lo vamos a ejecutar por medio de un quinto relé R5. A pesar de que tenemos el movimiento simultáneo de cuatro cilindros, únicamente se requiere un relé. Con este relé R5 vamos a energizar los solenoides encargados de producir A-, B-, C-, y D-, que serían los solenoides S2, S4, S6 y S8. Con estos solenoides se conmutaría la posición derecha de cada una de las diferentes válvulas direccionales y en esta posición el aire pasaría del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha de los cilindros, mientras que la cámara izquierda es descargada la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. De esta forma tendríamos el retroceso simultáneo de los cuatro cilindros. Para poder finalizar esta secuencia de movimiento se debe cumplir una condición y es que los cuatro cilindros hayan quedado totalmente retraídos, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA1, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB1, que el cilindro C haya tocado al final de carrera FCC1 y que el cilindro D haya tocado al final de carrera FCD1. Ya con esto podemos pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando. Tenemos los cuatro cilindros de doble efecto, cada uno de ellos con dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido. Y tenemos que cada cilindro es comandado por una válvula direccional de cinco vías, dos posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoides. Y podemos ver que todos los puertos 1 se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado. Si desean ver paso a paso cómo se realizó la construcción de este circuito neumático, les recuerdo que esto se realizó en un vídeo anterior, así que si desean verlo se los voy a dejar por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este vídeo. En esta oportunidad nos vamos a concentrar únicamente en la construcción del circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico vamos a venir a la librería de componentes, aquí a controles eléctricos y luego a simbología ladder y vamos a empezar trayendo una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta forma, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. A continuación vamos a construir la estructura general del método paso a paso, que consiste de dos contactos normalmente abiertos en serie, luego un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. En paralelo con esos dos contactos normalmente abiertos tenemos otro contacto normalmente abierto. Y tenemos otra línea con un contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Esta sería la estructura general del método paso a paso. Y el método paso a paso nos dice que se requiere una estructura general por cada paso de la secuencia de movimiento. Y como aquí tenemos una secuencia de movimiento con cinco pasos, entonces vamos a tomar esta estructura general y la vamos a copiar y a pegar cuatro veces adicionales, de modo que nos queden en total cinco estructuras. Estas estructuras las vamos a interconectar entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios y que todas queden conectadas a la línea de cero voltios. Una vez tenemos este esquema general vamos a empezar a nombrar los diferentes componentes, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos cinco relés y los vamos a nombrar en orden. Este sería R1, este R2, este R3, este R4 y este R5. Ahora vamos a nombrar los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada una de las estructuras generales. Estos dos contactos normalmente abiertos corresponden al relé del paso actual. Aquí estamos en el primer paso, que es del relé R1. Entonces estos dos contactos corresponden a ese relé R1. Aquí estamos en el segundo paso, en la segunda estructura general, que corresponde al relé R2. Entonces estos dos contactos normalmente abiertos serían de R2. Estos dos contactos serían de R3. Estos dos contactos serían de R4. Y estos dos contactos serían de R5. Ahora vamos a nombrar los solenoides. Este primer solenoide es activado por medio de R1. Y tenemos que R1 se encarga de energizar a S1. Entonces este sería S1. R2 se encarga de energizar a S3. Entonces este sería S3. R3 se encarga de energizar a S5. Entonces este sería S5. R4 se encarga de energizar a S7. Este sería S7. Y R5 se encarga de energizar a S2, S4, S6 y S8. Pero aquí en la estructura general únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que modificarla para poder incluir los cuatro solenoides. Esta modificación consiste en tomar esta línea y copiarla y pegarla tres veces adicionales. De modo que nos queden cuatro líneas idénticas. Ahora sí tenemos los cuatro solenoides y procedemos a nombrarlos. tendríamos S2, S4, S6 y S8. Ahora vamos a continuar con el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada una de las estructuras generales. Siempre en la primera estructura general ese contacto normalmente abierto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto que sería el pulsador de arranque que llamamos Start. En las demás estructuras generales ese contacto normalmente abierto sería un contacto del relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso que es con el relé R2, el relé anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso que es con R3, el relé anterior sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R2. Este sería un contacto normalmente abierto del anterior, o sea de R3. Este sería un contacto normalmente abierto del anterior, es decir de R4. Ahora vamos a nombrar los segundos contactos normalmente abiertos de la primera línea de cada estructura general. Estos contactos normalmente abiertos corresponden a los finales de carrera que permiten hacer las transiciones de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto normalmente abierto sería el final de carrera que permite hacer la transición del paso 1 al paso 2. Es decir, sería de FCA2. Este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 2 al paso 3, o sea de FCA2. Este sería un contacto normalmente abierto del final de carrera que permite hacer la transición del paso 3 al paso 4, o sea de FCA2. Este sería un contacto normalmente abierto del final de carrera que permite hacer la transición del paso 4 al paso 5, o sea de FCA2. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este contacto normalmente abierto sería el final de carrera que permite finalizar la secuencia de movimiento, que sería FCA1, FCB1, FCC1 y FCD1. Pero aquí en la estructura general únicamente tenemos un contacto y necesitamos 4, entonces tenemos que modificarla. Esta modificación consiste en agregar los contactos que hacen falta para tener cuadro. Entonces vamos a copiar este contacto y lo pegamos 3 veces adicionales. Y ahora si los nombramos, tendríamos FCA1, FCB1, FCC1 y FCD1. Para finalizar, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en cada estructura general. Estos contactos normalmente cerrados corresponden al relé del siguiente paso. Aquí estamos en el primer paso, que es con el relé R1. Entonces el relé del siguiente paso sería R2. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé, o sea de R3. Este sería del siguiente, o sea de R4. Este sería del siguiente, o sea de R5. Y este sería del siguiente. Pero como no tenemos R6, entonces regresamos al primero. Sería un contacto normalmente cerrado de R1. Y con esto ya tendríamos finalizado el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio, todos los cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Oprimimos el botón de arranque y tenemos A+, B+, C+, D+, y por último el retroceso simultáneo de los cuatro cilindros. A-B-C-D- Y podemos ver que una vez finaliza la secuencia de movimiento, los cilindros quedan totalmente retraídos a la espera de una nueva orden, para volver a ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento. A+, B+, C+, D+, A-B-C-D- Con esto hemos terminado la secuencia de movimiento número 23 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos trabajando la secuencia número 24, que será A+, A-B-B+. A-B-C-D-